Tienen vacunas, por ejemplo, la del COVID. Es una diferencia que yo creo que es bastante llamativa para un español. Lo más parecido que tenemos es el prosciutto de Italia. Hola, soy Meg, soy de Estados Unidos, pero he vivido unos 5 años en España. Estas semanas estoy en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, y estoy enfrente del supermercado Walmart. Y he pensado que, bueno, os podría interesar la experiencia de Walmart, cómo los productos de Estados Unidos, de Tennessee, de Walmart, son diferentes a los productos que encontramos en los supermercados de España, qué productos de España vamos a encontrar aquí en Walmart, y otras curiosidades que vamos a encontrar. En este canal hablo de las cosas triviales, pero significativas, que nos unen entre fronteras. Si quieres ver más vídeos míos, sugeridos por YouTube, suscríbete al canal. A ver qué tienen aquí. Una de las diferencias que he notado entre los supermercados de España y Estados Unidos es que en Estados Unidos, en muchos sitios, como Walmart, aquí, tienen una farmacia entera. Tienen farmacéuticos aquí trabajando, que te pueden aconsejar sobre los medicamentos y tal. Incluso tienen vacunas, por ejemplo, la del COVID. Y vienes aquí y te la dan. Otra diferencia bastante marcada entre los supermercados de España y Estados Unidos es que en Estados Unidos, bueno, al menos en Walmart, aquí en Tennessee, también venden armas. Son para la caza y tal, y están en la sección de deportes, pero es una diferencia que yo creo que es bastante llamativo para un español. Bueno, aquí estamos en lo más parecido que tenemos aquí a una carnicería. Es deli. No es como en las carnicerías que vemos en España, bueno, en algunos supermercados como Public, sí, pero aquí tienen más carne para sándwiches, como estilo lonchas. Lo triste es que sé que en ningún supermercado aquí, bueno, al menos en Tennessee, voy a encontrar jamón. No hay. No veo las patas bonitas de jamón por allí. Y aquí lo más parecido que tenemos es el prosciutto de Italia. Una pena. Aquí estamos en el pasillo de comida internacional. A ver qué tienen. Venga. Bueno, por aquí vemos que su definición de comida internacional es comida hispana, a ver si tienen comida de la península ibérica, lo dudo, y comida asiática. Bueno, un término bastante grande. Parece que aquí, en este lado, tenemos la comida italiana, porque tenemos bastante pasta y salsas de tomate. Y en este lado tenemos comida hispana, pero yo creo que es más estilo, no sé, por ejemplo, mole, creo que es típico de México, al menos. Especias. Pero lo curioso es que, al menos para algunos productos, no son ni de estos países. Por ejemplo, este es de Minneapolis, o sea que son productos de Estados Unidos, pero estilo mexicano, en este caso. Bueno, comida internacional y tenemos especias de Taco Bell. Estilo mexicano o influenciado por el estilo mexicano. Por fin llegamos a la comida asiática. Estilo coreano, pad thai, thai... Y aquí tenemos una sección de comida kosher. Como vemos, tienen unos productos de otros países, pero es bastante limitado. Supongo que depende de la demanda de la gente que tienen aquí, y los productos a los cuales están acostumbrados. Así que aquí estoy con mi buen amigo, Nicole. Así, Nicole, no sé si es solo me, pero creo que en la escuela de Wal-Mart, era como el lugar para ir, y hay gente que viajar, y hay gente que viajar, porque es un pequeño ciudad. Sí, es muy interesante. Creo que porque estamos en un pequeño ciudad, no había mucho que hacer, y así que los niños llegan a Wal-Mart para viajar, en vez de ir al teatro, o que no tenemos muchos parques. Así que Wal-Mart era el lugar. Es como los niños que vimos, bailando los básquetbols. Exacto. Sí, exactamente. Y parece que no te entiendes en problemas. No creo que no se preocupen. Así que no se preocupen a la gente, no creo que los trabajadores se preocupen mucho. Y creo que es uno de esos lugares donde puedes decir a tus padres, que voy a Wal-Mart, y saben dónde estás, y así que es posible. Bueno, como está pasando en muchos países del mundo, vemos aquí que también tenemos el problema de oferta. Que tenemos muchos huecos aquí sin productos. Y eso nunca lo veía en años pasados. Todo el personal de Wal-Mart me ha visto aquí hablando español. Es fenomenal. Nicole y yo hemos visto la mayoría de los vinos que tienen aquí. Hemos encontrado tres productos de España. Y este parece que es importado en California, pero un producto de España, Brut, una especie de cava. Y aquí tenemos uno que tiene más pinta de ser realmente una cava española. Gran selección, cava, de Cataluña, creo. Y de todos los vinos buenísimos de España, los de Toro, River del Duero y tal. Albariño, mi favorito. El único que he encontrado aquí es realmente una botella de sangría. Vemos aquí las banderas de España. Real Sangría, Cruz García. Product of Spain, serve cold. Tiene pinta de ser hecho para el mercado estadounidense. Es que aquí tenemos uno de Francia, muchos de California, Italia, Italia, Argentina, Australia. Y como vemos aquí, los precios son bastante altos en comparación con los precios que suelo ver en España. 11, 14, 15, 10. No hay vinos buenos por 3, 4 euros. Otra diferencia, un poco aleatoria, es que en España los botes del gel, de la ducha, bueno, hay algunos que son súper grandes. Y en Estados Unidos yo creo que el tamaño normal es unos, bueno, 443 mililitros. Un producto, una curiosidad, una cosa que no suelo ver en España, es crema agria, que a mí me gusta utilizar con salsas y comida mexicana más que nada. Es así. Es muy parecido al yogur griego, pero es un poco distinto y es una cosa que encuentro en Estados Unidos que no encuentro en los mercados de España. Puedo decir que no es tan común en Estados Unidos cocinar con aceite de oliva como en España, pero obviamente sí que hay una variedad de aceite de oliva que se puede comprar. Estaba buscando aquí a ver si podía encontrar un aceite de oliva de España o una variedad y la verdad es que no lo veo. Hay bastantes de Italia. Parece que algunas marcas tienen una variedad de países de los cuales pueden sacar su aceite de oliva y dan todas las posibilidades aquí, pero luego en como la estampilla oficial pone el país y vemos que, por ejemplo, ese que es la marca de Walmart, Organic, esa botella sí que es de España. Pone SP para España. Pues ya hemos terminado nuestra aventura en Walmart. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido algo sobre la experiencia de comprar en Estados Unidos, en un supermercado, en Walmart específicamente. Si te ha gustado, por favor, déjame el pulgar hacia arriba que te ayuda mucho con el crecimiento del canal. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!